Colosenses 3, 19, dice así la escritura, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas acerca de la familia y particularmente de la educación de los hijos, basadas estas enseñanzas en el libro Cómo Criar Hijos Felices y Obedientes, de Roy Lessing. Y hoy toca el turno de ver cuál es el papel del padre, del marido, pues, en la familia. Y se le pudiera llamar de manera más específica el liderato del esposo y padre. Por eso cito aquí, Colosenses 3, 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También podemos leer, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, son dos versículos clave para saber cuál es la posición, cuál es el papel que debe desempeñar un hombre como marido, como padre. Y aquí, Roy Lessing habla del liderato que debe llevar el varón. Primeramente, habla de que no debe ser áspero el marido con las mujeres. Regularmente, el hombre incurre en esto, simplemente por su naturaleza, por su voz más fuerte, por su carácter más fuerte, más agresivo. Entonces, resulta que cuando a veces corrige a las mujeres, la corrige, pero de una manera no amorosa, sino de una manera áspera. Y esto, obviamente, daña a las mujeres que son, por su naturaleza, más frágiles y más sensibles. Entonces, es lo que manda la Escritura. Y también, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, Amad a vuestras mujeres, igualmente, y vivid con ellas, dándoles honra como a vasos más frágiles. Ya lo he explicado otras veces. Sí, tanto el hombre como la mujer se pueden ver como vasos, y pueden ser vasos de honra para Dios. O sea, son, igualmente, los dos tienen la misma capacidad de amar a Dios y de servir a Dios. Y los mismos derechos ante Dios, de ser hijos de Dios, de ser herederos del reino de los cielos. Sin embargo, la naturaleza no es la misma del hombre y la mujer. La mujer es más sensible, la mujer es más frágil, el hombre es más fuerte en su carácter, y por lo tanto, entonces puede resistir con mayor entereza los embates de la vida. Y por lo tanto, el hombre, en lugar de lastimar a la mujer, en lugar de serle un oprobio a la mujer, debiera ser una protección. Y debiera cuidar, entonces, a la mujer, como lo dice la Escritura, como a vaso más frágil. Por lo tanto, en aquellas complicaciones de la familia, en aquellas situaciones difíciles, el hombre es el que se tiene que poner, el que tiene que llevar la carga, porque él, Dios le dio la naturaleza para que pueda resistir. No así la mujer, porque es, como la Biblia lo dice, vaso más frágil. El hombre debe cumplir con su papel de líder, con su liderato, entendiendo que un líder, pues, es un conductor. De hecho, viene de una palabra de origen inglés, que es conductor, o jefe, o dirigente. Así de sencillo. Y por lo tanto, en su función de liderato, dice Roy Lessing, que tiene dos características importantes. Voy a dar lectura a lo que escribe Roy Lessing en su libro. El liderato significa sumisión. Según el orden de Dios, el hombre está en la posición de líder de la familia. Puede suceder a menudo que el hombre entienda mal este papel. Pudiera pensar que Dios lo ha designado a él como el gran cacique, y que su esposa tiene que estar sujeta a él bajo el orden divino, cada vez que le dé una orden. Esta actividad irá acompañada frecuentemente por la frustración y el resentimiento, obviamente, de la esposa. Necesitamos referirnos una vez más a nuestro diagrama, que representa el orden divino en la familia, a fin de comprender el cuadro completo de la relación dentro de la misma. Bueno, ¿a qué diagrama se refiere? Es al que cita en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden. Dice, el Padre, Dios, es el que está por arriba de todos. Por abajo del Padre está el Hijo, Jesucristo. Y por abajo de Jesucristo está el Esposo. Obviamente, esta relación entre el Esposo y Dios, o sea, el Hijo, pues obviamente se va a dar en mediación del Espíritu Santo. Y abajo del Esposo está la esposa. Y podemos entonces concluir que abajo de la esposa están los hijos. Entonces, toda esta cadena. El Padre, el Hijo, que opera a través del Espíritu Santo sobre el marido, quien es la cabeza de la esposa, que a su vez está sobre los hijos. Este es el orden que Dios ha dejado establecido. Si este orden se rompe, pues hay desgracia. Es cierto que Dios colocó al hombre en la posición de líder de su familia. La esposa ha de estar en sujeción a su marido. Pero lo que el hombre tiene que comprender es que la esposa no es la única llamada a una posición de sumisión. Así como la esposa está bajo la dirección de su marido y en sujeción a él, así el marido está bajo la dirección de Cristo y sujeto a él. El hombre no escapa a los principios y a las responsabilidades de la sumisión por el hecho de ser el líder de la familia. Tiene que someterse a Cristo en la misma forma en que espera que su esposa se someta a él. Hay muchos hogares que se tambalean en la confusión y el desorden simplemente porque el marido exige sujeción por parte de su esposa, pero él no se somete completamente a su cabeza, que es Cristo. Ese fallo puede hacer que sea difícil para la esposa someterse adecuadamente a su marido por el hecho de que no está recibiendo un ejemplo claro de sujeción por parte de él. Como líder, el marido tiene la responsabilidad de dirigir bondadosamente y enseñar el sendero de la sumisión a través de su propio ejemplo. Si el marido está fuera de orden en su relación con Cristo, se debe entender que la esposa no tiene un ejemplo claro que imitar. Lo que el marido hace de ordinario cuando no asume su posición adecuada del líder en el hogar es echar sobre la esposa la responsabilidad del liderato que le corresponde a él debido a que frustra el orden de Dios en su propia vida. Pronto se siente incapaz para dirigir el hogar. Sin embargo, en vez de entregar su fracaso a Cristo para que lo ayude, se aparta de él y le entrega a su mujer la posición que le corresponde a él. Coloca sobre ella una carga que Dios nunca quiso que llevara. Para complicar las cosas, muchas mujeres aceptan ese papel de líderes en vez de abstenerse de hacerlo y permitir que Dios continúe tratando con sus maridos sobre este particular. Asume el gobierno por temor a que la familia no se mantenga unida. Cuando esto ocurre, muchos maridos se repliegan completamente. Pensando que, puesto que sus esposas asumieron su responsabilidad, o sea, esa responsabilidad, eso tiene que estar correcto. Pero si el marido sigue el liderato de Cristo, se hallará libre de las preocupaciones que podrían acompañarlo. Si el marido haya su lugar bajo la dirección de Cristo, experimentará la paz, la confianza y el ánimo necesario para dirigir a la familia aún en tiempos difíciles. Al someterse a Cristo, descubrirá que él, o sea, Cristo, le es suficiente para llevar adelante su responsabilidad. Cuando la familia tenga necesidades, verá en Cristo su proveedor. Cuando tenga problemas, sabrá que Cristo es el que lleva sus cargas. Cuando su familia necesite dirección, sabrá que Cristo es su pastor. Eso es lo que escribe Roy Glessy en cuanto a la primera característica del liderato del esposo o del padre. El liderato significa su misión. Efesios 5.23, por favor. Aquí otra vez nos dice, esa posición que Dios le dio al marido, que es la cabeza, es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de su cuerpo y Cristo obviamente es su salvador. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí tenemos que sí, Dios le dio esa posición de líder en la familia. Sin embargo, no es de que entonces sea soberano el marido. No, no va a ser soberano, no es absoluto. Él tiene que obrar no de acuerdo a su capricho, sino él tiene que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si bien es cierto que la mujer debe sujetarse a él, también es cierto que él se debe sujetar a Cristo. Entonces, otra vez, el orden establecido que es, el padre está por arriba del hijo, el hijo está por arriba del esposo, del marido, por medio del Espíritu Santo, y entonces el esposo está por arriba de la esposa. De manera que el marido no es soberano. El marido, si le tiene que dar cuentas y se le va a pedir cuentas a la esposa, él sabe que le tiene que dar cuentas también a alguien. Esto es indispensable que el marido lo entienda. Porque hay maridos que sí pueden ver para abajo y pueden recriminar a la esposa. Que pueden reprocharle a que la esposa no se sujeta a ellos. Y le piden cuentas. Y la quieren tener bien controladita. ¿Sí? Pero tienen que darse cuenta que así también, como ellos piden cuentas a la mujer, también ellos tienen que darle cuentas a Cristo, a Dios. Un marido, entendiéndolo esto, tendría entonces que llenarse de temor de Dios, de un temor santo de Dios. Y pensarle bien, cómo va a tratar a su esposa. Porque así como él trate a su esposa, así también Dios lo va a tratar. Porque eso es un principio general, que dice, con la vara que mediste, con esa vara también vas a ser medido. ¿Sí? Tú fuiste muy exigente con tu esposa, la querías tener a la orden, y que no te faltara, y tantito no hacía lo que tú le mandabas, y te enojabas. Bueno, pues entonces así yo también te voy a tratar, dice Cristo. Dice Dios, así yo también te voy a juzgar. Esto debe llenar de temor a los hombres, debe llenarnos de temor, y de esta manera debemos entonces saber cómo tenemos que tratar a las esposas. O sea, que no es nada más de que, pues yo soy la cabeza, yo soy aquí el que manda, no, sino que más bien debemos decir, como dijo una ocasión el centurión, tengo a quien está por abajo de mí, pero también tengo a quien está por arriba de mí. Y esta actitud, este pensamiento le agradó tanto a Jesucristo, porque le dio fe, cuando le pidió a alguien que estaba por arriba de él, que era Jesucristo, lo hizo con tanta confianza, porque él sabía en la posición en la que estaba. Sí, él tenía subordinados. Y dice, cuando yo le digo a este que vaya, va, y el que venga, viene. Pero yo también así, debo ser con los que están arriba de mí. Y esto le creó en él un corazón agradable al Señor. Todo marido que entiende cuál es su posición, no solamente para abajo, ¿verdad? Es que tú me te tienes que sujetar, es que tú dices la Biblia que te tienes que sujetar. Entonces, ¿de qué sirve que vas a la congregación? ¿De qué sirve que lees tu Biblia si no te sujetas a mí? Pues es lo mismo que también Dios le reprende al marido. Por eso debemos tener en cuenta esa posición que tenemos dentro del orden de Dios en la familia. El hombre, el marido, no es soberano. Solamente es una pieza de esa cadena de dirección que estableció el Señor. Algo también bien importante aquí que menciona Roy Lessing es que debe ser ejemplo. El marido debe ser ejemplo. Lo dice así. Hay muchos hogares que se tambalean en la confusión y el desorden simplemente porque el marido exige sujeción por parte de su esposa, pero él no se somete completamente a su cabeza. Puede ser un marido que le guste mucho el orden, pero nada más de él para abajo. Así, quiere que su esposa esté a la orden, quiere que su esposa se sujete bien a él, pero él no se somete a Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Va a crear un hogar en orden? No, lo va a poner de cabeza. ¿Sí? Y tal vez se preguntará, ¿y por qué mis hijos no me obedecen? ¿Y por qué mi esposa me grita? Pues por eso, porque simplemente tu marido no te sujetas a Cristo. Porque el líder influye mucho para que la esposa se sujete a él también. Dice, pero él no se somete completamente a su cabeza, que es Cristo. Ese fallo puede hacer que sea difícil para la esposa someterse adecuadamente a su marido, por el hecho de que no está recibiendo un ejemplo claro de sujeción por parte de él, como líder. El marido tiene la responsabilidad de dirigir bondadosamente y enseñar el sendero de la sumisión a través de su propio ejemplo. Si el marido está fuera de orden en su relación con Cristo, debe entender que la esposa no tiene un ejemplo claro que imitar, y por lo tanto, entonces, no tiene que esperar resultados convenientes. Yo creo que entonces cuando un hombre sabe que su esposa no se le está sujetando de manera adecuada, yo creo que antes de reprender para abajo, mejor tiene que voltear hacia arriba, y tiene que decir, señora, ¿en qué te estoy fallando? Dime un marido cristiano. Así también como la mujer, cuando ve que los hijos no se sujetan a ellas, antes de echar palos con los hijos, tuviera que mejor voltear y, ¿me estoy yo sujetando a mi autoridad? Etcétera. El ejemplo es importante. El hombre como líder debe dar ejemplo. De otra manera, podrá conocer mucho la Biblia y podrá saberse hasta los versículos de memoria y dónde están, y citarlos. Sin embargo, si no está dando ejemplo, todos sabemos que no va a dar resultado. Porque sí, la Biblia no es un libro de magia. La Biblia no es un libro de magia. La Biblia son las palabras de un ser de amor, que él va a actuar y va a bendecir a las personas que creen esas palabras que están en ese libro, pero cuando las personas tienen un buen corazón. No es un libro de magia. El libro de magia sí agarra a cualquier persona que agarre esas palabras y las diga, le da resultado. Pero no, con la Biblia no es así. La Biblia no es un libro de magia. La Biblia contiene las palabras del Creador. Y él puede bendecir o no bendecir, dependiendo del corazón de la persona. También otro punto importante, es que no debe provocar que la mujer tome el timón del barco. No debe provocar que la mujer tome el timón del barco. ¿Cómo lograr esto? Pues que no lo suelte, primeramente. Que él no suelte el timón. Y segundo, que conduzca de manera adecuada. Lo natural, si es que él lleva el timón del barco y lo conduce de manera adecuada, lo natural que es que la mujer quiera arrebatarle el timón, o sea, la dirección, y llevar el barco por donde quiere la mujer. No. Entonces la mujer se va a sentir segura, se va a sentir amada, se va a sentir protegida, y va a saber que están por buen camino. Entonces no tiene por qué arrebatarle. Pero muchas veces el problema es de que el hombre empieza a soltar ese timón y entonces la mujer se deja llevar, se deja contaminar por este error del hombre y muchas veces ella entonces ve que el barco va para acá y para allá y ella agarra el timón y dice, como mi marido no quiere, entonces yo voy a hacerlo, yo le voy a demostrar que yo puedo más que él. Y ya, se llevó a la desgracia la familia. La mujer pensando que hace bien, obviamente está llevando a la desgracia la familia. Porque entonces el marido, cuando la esposa empieza a tomar el timón y tira para un lado y el marido para el otro, entonces el marido se puede enojar. Y el marido puede entonces, ah, pues entonces tú tómalo. Órale, si tú quieres entonces proveer, si tú quieres mandar, pues entonces ya, tú hazlo. Tú entonces dile a los hijos qué tienen que hacer, yo no voy a meter. Y le deja la dirección total a la mujer. Y entonces echan a perder el plan, el orden de Dios. Sí. Es un error. Y por lo tanto, para que el hombre no acarre desgracia a su familia, ¿qué tiene que hacer? Pues simplemente no apartarse del timón. Y pedirle sabiduría a Dios para que sepa dirigir esa familia. De manera más sencilla lo podemos entender como el conducir un carro. Sí. Es tu responsabilidad, varón, si es que llevas a tu familia en el carro, llevarla por buen camino y segura. De manera entonces que tu esposa pueda hasta dormirse y que tus hijos puedan ir tranquilos. Literalmente esto lo he visto cuando salgo con mi familia, que vamos al Río Verde, que es un viaje largo. y pues ya de ida mi esposa luego me ayuda y yo puedo descansar, yo puedo dormir. Pero ya de regreso regularmente me echo todo el viaje. Y entonces mi esposa puede dormir y puede descansar. Y es mi responsabilidad el llevar a mi familia de manera segura. ¿Sí? No tengo por qué voltear y con mi esposa iba dormida codiarla, ¡órale, despiértate! No, es mi responsabilidad. Ella tiene que descansar. No tengo por qué reprenderla. Antes bien, tengo que saber que esa es mi responsabilidad. el guiar, el llevar la dirección y el llevarla con seguridad. ¿Sí? Yo como hombre sé, aún en eso, aún en eso, en un viaje normal, aún en eso, sé que yo no soy suficiente para cuidar a mi familia. ¿Y sabes qué hago? Dios, cuídame. Sí, es mi responsabilidad el poner todo de mi parte para llevar a mi familia segura. Pero yo no puedo solo. Por más que me cuide y por más que revise el carro y que los lleve en las perfectas condiciones y etcétera. Sé que no es suficiente, señor. Si tú no me proteges, no va a ser suficiente los cuidados que yo ponga. Pero entonces, no tengo por qué voltear y si mi mujer va ya dormitando, regañarla. ¡Ay! Es que nada me deja la carga a mí. No, sé que esa es mi responsabilidad. Hay maridos que se enojan de una o de otra manera. Me platicaba una mujer que cuando iba ahí de copiloto con su marido que a veces que le avisaba ¡Hay un tope! Y que el hombre ¡Sí, ya lo vi! ¿Qué crees que no veo? Se enojaba y dice bueno, entonces mejor no voy a quedar callado. Y luego lo vi al tope pero no le decía nada. después se lo brincaba y lo regalaba ¿Qué no me puedes avisar? O sea, hay hombres que no les gusta nada. Que si la mujer les anticipa cosas se enojan. Pero que si la mujer no le dice nada se enojan. O sea, el problema no es la mujer el problema es el hombre. Antes bien debieras ver a tu esposa como una ayuda idónea. Etcétera. Es una figura de lo que debe ser con el matrimonio. Otro punto también importante es que el marido encontrará descanso al someterse a Cristo. Al someterse a Cristo el marido descubrirá que con él le es suficiente para llevar adelante su responsabilidad. Cuando la familia tenga necesidades verá en Cristo su proveedor cuando tenga problemas sabrá que Cristo es el que lleva sus cargas. Cuando su familia necesite dirección sabrá que Cristo es su pastor. ¿Cuánto le hace falta el hombre reconocer su necesidad? Eso es humildad. Eso es pobreza en espíritu. Reconocer su necesidad de Dios. Dios tú me pones que yo sea el capitán de este barco de esta familia pero sé que no soy suficiente Señor. Necesito tu ayuda. ¿Sí? No quiero evadir mi responsabilidad. Alejarme de mi función. Pero no quiero también actuar con soberbia y hacer las cosas por mí mismo porque de otra manera los echaré a perder. Pero cuando el hombre aprende a descansar en Cristo se somete a él respeta su palabra conoce la voluntad de Dios y particularmente para el hogar y para todas las demás cosas obviamente él entonces va a descansar y te aseguro una cosa que cuando el marido realmente no pueda tal vez controlar cierta situación actuará Dios entrará Dios porque Dios es el que dejó al marido como cabeza como responsable de eso entonces él tomará el lugar Cristo entonces guiará al hombre de manera adecuada para que el mismo hombre también lleve a la familia tiene que reconocer su dependencia su necesidad de Dios y eso obviamente le va a dar paz le va a dar tranquilidad porque en un caso extremo pues en el que la esposa no se quiera sujetar porque también hay casos así si el hombre está sometiéndose a la palabra de Dios y la esposa no se quiere sujetar también el marido no tiene que amargarse él debe conformarse con estar haciendo la voluntad de Dios después de todo en la Biblia no encontramos algún versículo que diga más o menos así tienes que obligar a tu esposa a que se someta a ti por la fuerza no más aún dice trátala no de manera áspera o dice también trátala como vaso más frágil que pasa entonces si es que el hombre quiere someter a la fuerza porque si yo soy la autoridad yo me estoy sometiendo a Cristo y tú no tú tienes los ojos vendados entonces te voy a obligar que te sometas a mí que va a pasar pues la va a destruir porque va a su más frágil entonces no no la debe obligar ni tampoco se debe amargar el esposo debe conformarse que él está haciendo la voluntad de Dios y entonces yo te digo una cosa Cristo entonces si el hombre está haciendo la voluntad de Dios Cristo entonces va a obrar y va a hacer algo de manera que va a ser de bendición para el marido si puede pasar cualquier cosa que la esposa se convierta o que el marido encuentre aún en toda la insujeción de la esposa encuentre paz incluso a lo mejor hasta Dios tiene muchas formas en bendecir y actuar cuando alguien está obedeciéndole y sujetándose a él no le corresponde al marido obligarla pero el marido tiene la responsabilidad de mantenerse en el timón de otra manera lo pudiéramos pensar así si es que tú vas manejando llevas la dirección llevas el volante de ese automóvil en el que va la familia y tú sabes que tienes que llegar hasta cierto lugar esa es la meta llegar hasta allí tú llevas la dirección y entonces tú buscas mapas buscas referencias y tú escoges el mejor camino en cuanto a carreteras en cuanto a cuotas en cuanto a tiempos etcétera y tú esto es lo mejor la esposa pudiera estar de acuerdo o pudiera no tú tienes que mantenerte en eso si la mujer no te reconoce no hay problema tú estás haciendo tu papel y si todavía peor y si la mujer te empieza ahí a regañar ah eres un tonto mira ya nos venimos por acá y vamos a tardar más tiempo y mejor ni le hagas caso no sea que al ponerte a discutir con ella vayas a chocar y vayas a cometer un grave problema no tampoco te bajes del automóvil y te digas ah pues entonces tú manejas no eso es un error fatal no te corresponde tú siéntate en tu lugar agarra el volante a ti te corresponde llevar la dirección y si te da de cachetadas sopórtalas no les contestes porque si le contestan las cachetadas vas a perder la dirección si me explico y si me golpea y si me jala los cabellos que te los jale tú mantente en la dirección tú soporta si se entiende la parábola si te va a distraer y si te empieza a jalar los cabellos porque está enojada de que no quiere ir por ese camino que tú la estás llevando pero tú sabes que es el mejor a qué me refiero aquí en la palabra de Dios tú estás obedeciendo a Cristo tú sabes que es el camino mejor y si te jalan los cabellos no le hagas caso tú mantente firme viendo el camino ya se entiende soporta no Cristo soportó y hasta dio su vida por la iglesia no también tú debieras soportar con tal de salvar a tu esposa y a tus hijos que los llevas en el automóvil y tú tienes la dirección tú soporta digo porque hay mujeres de todo tipo que no solamente se conforman pues con que ellas no llevan la responsabilidad sino que al contrario empiezan a reprocharle al marido empiezan a juzgarlo criticarlo y a y a jalar los cabellos soporta soporta no le hagas caso no voltees no voltees porque si volteas te vas a distraer y pueden perecer todos si ya chocaste no después le digas ya es por tu culpa no tú eres el que llevabas la dirección si se entiende tú eres el que llevabas la dirección si tu esposa te empezó a gritar y te empezó a cachetear pero tú no tuviste que dejar la dirección tú tuviste que agarrar el camino correcto y dices este es el camino no me salgo de aquí y si me pica los ojos y si me no te preocupes allí el señor entonces tomará el volante ya se entiende el caso es que no te vas a morir si es que tú te mantienes en el papel que Dios te dejó la otra característica que marca Roy Lessing es que el liderato es servicio dice así el liderato es servicio maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas Efesios 5.25 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Efesios 5.23 alguien dijo una vez lo más grande que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos Dios le manda al marido no solo que ame a su mujer sino también que la ame como Cristo amó a la iglesia este es el más alto ejemplo de amor que pueda ser imitado Cristo expresó su amor hacia la iglesia al entregarse por ella el marido que ama a su mujer de esta manera se entrega a sí mismo no hay nada que retenga para sí nada que se reserve su principal preocupación es lograr el mayor bien para su esposa y su familia cuando el hombre se coloca bajo la autoridad de Cristo en su familia comienza a manifestarle la mente y la naturaleza de Cristo a cada miembro de la familia se encontrará entonces en posición de siervo ante su familia Cristo la cabeza de la iglesia no la dirige como tirano la cuida tiernamente de igual manera el hombre que Dios coloca como líder de la familia se dedica a servirla un hombre puede servir a su familia de dos formas importantes la sirve ofreciéndole el gobierno que necesita el capitán de un barco no les entrega el timón a los pasajeros está consciente de que el viaje es largo y de que el buque pudiera encontrar tormentas como es su deber lograr que tanto el barco como los pasajeros lleguen con seguridad al destino deseado no abandona el gobierno del barco ni por un momento piensa que los pasajeros puedan seguir el viaje sin él del mismo modo para que cada miembro de la familia llegue al destino que Dios le ha preparado necesita que haya un líder en ella cuando el hombre sirve amorosamente a su familia a través de su liderato sus miembros sabrán que las decisiones que él tome y las direcciones que dé no tienen el objeto de satisfacer sus intereses personales sino el de buscar lo bueno y lo mejor para todos otra manera de servir a la familia consiste en proveerla de lo que necesita muchos hombres limitan este concepto de tal modo que solo se refiere para ellos la provisión de bienes materiales para su familia piensan que si trabajan sus 40 horas semanales pagan las cuentas les dan la comida y ropa a todos y de vez en cuando sacan a toda la familia para hacer algo especial o para comer ya han cumplido con su obligación por supuesto satisfacer las necesidades materiales de la familia es un servicio importante pero estas no son sus únicas necesidades a un grupo de mujeres se le preguntó una vez cuál pensaban ellas que era la necesidad personal que debían ser mejor satisfechas por sus esposos estas mujeres confesaron que la necesidad espiritual era la más importante los maridos tienen la responsabilidad especial de satisfacer necesidades tales como el consejo espiritual la orientación la oración el estímulo y la instrucción según el orden establecido por Dios el marido no sólo tiene la posición sino también la capacidad espiritual por medio de Cristo para satisfacer estas necesidades esto es parte de su ministerio sacerdotal el está delante de Dios la fuente de todo amor y cuidado y sirve de intermediario llevando ese amor a través de sí mismo a su esposa y a sus hijos la familia de un hombre es la responsabilidad más importante de su ministerio espiritual nunca debe considerarse como secundaria en relación con algún trabajo o algún interés ajeno a ella en la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 5 y en Tito 1 5 y 6 se nos dice que para poder tener en cuenta a un hombre para el ministerio en la iglesia primero tiene que ser un fiel ministro en su hogar hay una relación estrecha entre la vida del hogar y el llamamiento espiritual además nuestras sensibilidades y nuestras responsabilidades pueden entrecruzarse de manera sorprendente una vez estaba yo llevando a un misionero al aeropuerto donde tomaría el avión que lo conduciría a Europa en el camino Dios me instó a que le diera el billete de 10 dólares que tenía en mi cartera puesto que era el único dinero que tenía en ese momento me resistía al impulso de Dios razonando que mi necesidad era tan grande que no podía despojarme de él el misionero se fue y yo regresé a casa con los 10 dólares en mi cartera al llegar descubrí que mi hijo había enfermado de repente mientras yo estaba fuera de casa lo llevé apresuradamente a la consulta médica recibió tratamiento y se mejoró el tratamiento médico de emergencia costó precisamente 10 dólares aprendí una valiosa lección sobre la obediencia a las insinuaciones de Dios en cuanto al servicio práctico pero también llegué a comprender que mi papel de padre y proveedor tiene una relación de interdependencia con mi ministerio espiritual actuar con desobediencia en una de estas dos cosas le acarrea debilidad y vulnerabilidad a la otra mi desobediencia en el ministerio expuso mi familia a un ataque inesperado Dios le ha dado al marido gracia especial de servir de amortiguador espiritual para su familia el amortiguador de un carro está diseñado para suavizar el impacto de los golpes y de los lugares escabrosos por los cuales pasa el vehículo cuando va por la carretera si cumple su función les hace más suave el viaje a los pasajeros de manera similar cuando el hombre ocupa su lugar como líder de la familia va adelante suavizando los lugares escabrosos de su viaje así le proporciona una fuerte línea de defensa contra los enemigos que traten de destruir la armonía de la vida familiar cada vez que el marido falle en su función de líder es importante que todos los miembros de la familia lo sostengan en oración una vez cuando Israel libraba una gran batalla el pueblo dependía de que los brazos de Moisés se mantuvieran levantados para obtener la victoria necesaria cuando Moisés se cansaba los que estaban cerca de él se tenían que colocar debajo de sus brazos y levantarlos lo mismo ocurre en cualquier familia no se espera que ninguno de sus miembros luche solo sino que haya una interdependencia entre los miembros de la familia esto es lo que escribe Roy Lessing acerca de la segunda característica que él menciona del liderato en el padre Efesios 5 25 leemos por favor maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella esto habla de un servicio muchas veces se piensa que el líder o la autoridad pues es al que lo van a servir todos nada más no antes bien la autoridad es la que sirve aquí particularmente el marido como líder tiene que servir así como Cristo también en que sirvió Cristo a su iglesia pues en que vino a esta tierra se hizo hombre bajo esta tierra caminó como un hombre nos dio ejemplo y no solamente eso sino que fue a la cruz llevando los pecados que él no cometió para que para que fueran juzgados esos pecados que él no cometió que cometió quien pues los hombres con los que iba a ser su iglesia o sea de esa manera la bola perfeccionó por lo tanto no así los hombres también deben cargar con las torpesas de las mujeres también si debiera el hombre entonces entender que si la mujer falla en el hogar no solamente es la mujer sino que él también tiene que cargar si sino que él también tiene que hacerse responsable de las faltas en el hogar que si los hijos no están actuando de manera correcta y que si los hijos están descarriando si el marido no tiene que decir ya ves son tus hijos tú eres la que está todo el tiempo con ellos yo por eso me voy a trabajar y te dejo aquí con ellos y mira nada más con lo que has hecho no el marido tiene que cargar también tiene que llevar si tal vez la mujer no fue tan sabia como debiera pero el marido entonces tiene que también llevar su responsabilidad hay maridos que luego reprenden a las mujeres porque dicen que están estudiando la biblia porque se congregan particularmente aquí y que no cambian y no hacen nada los maridos le echan la pelotita a la congregación al pastor no es el marido el responsable él es el marido el responsable por eso lo mismo como veamos en el caso de las mujeres si una mujer se atreve a criticar al marido delante de las personas quien queda mal pues la mujer así también cuando un marido empieza a reprender a la mujer y le empieza a sacar todos sus defectos y errores y faltas quien queda mal pues el marido el marido queda mal porque después de todo él escogió y también él es la cabeza y la autoridad no es el pastor no es el gobierno él el marido es más ni son los suegros ni el padre no él el marido él es el responsable si él es el responsable de todo lo que haga su esposa el primer responsable si pudiera haber más pero él es el primer responsable pero hay maridos que no no lo ven eso etcétera 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 el marido no debe ser alguien que dirige a su esposa particularmente como un tirano que dirige a su familia como un tirano sino más bien alguien que la sirve si si él es la autoridad pero debe ser una autoridad sensible y que sepa la condición de su esposa y de sus hijos de otra manera no va a dar resultado va a mal dirigir el barco tiene que aprender a servir él tiene simplemente que a veces cargar de más para poder llevar las cargas y los trabajos de la familia en mayor proporción pero también tiene que enseñar pues a sus hijos particularmente y a la esposa también a que sean responsables de otra manera obviamente si el marido se carga todo bueno pues entonces va a ser a sus hijos unos irresponsables y tampoco es correcto entonces también tenemos que mediar esto porque si estamos en una etapa de transición en México particularmente donde está pasando del machismo al feminismo y entonces donde antes el hombre era el que no hacía nada y el que daba de gritos y todo lo tenían que hacer al hombre ahora pareciera que ya en muchas familias se ve lo contrario la mujer es la que dirige la que da gritos y la que todo lo tienen que hacer y y servir entonces también debemos evitar el caer en el otro extremo etcétera hay dos formas de servir dice Roy Lessing la primera es ofreciendo a la familia el gobierno que necesita es ofreciendo a la familia el gobierno que necesita que gobierno necesita la familia un gobierno sensible que puede entender la naturaleza de la mujer un gobierno que escuche que escucha a sus hijos y a la mujer las necesidades de la mujer pero un gobierno también que reconozca su posición ante Dios y que reconozca su sumisión ante Cristo es un gobierno que necesita la familia para que para que reciba bendición hagan de cuenta que es como si fuera una red de agua potable y que Dios quiere dar su bendición que puede representar el agua para que se llene la familia que puede ser representado por el tinaco por una pileta y que el padre y la madre son esas secciones de tubería por la que fluye el agua por la que fluye la bendición si el marido no está cumpliendo con su papel de padre de líder de autoridad de acuerdo al orden de Dios pues es como si consideráramos una tubería dañada con fugas con arena con tierra pues no va a estar aportando la cantidad de agua necesaria y también de buena calidad entonces no se estaría llenando la pileta o el tinaco así también si el padre no está cumpliendo con este gobierno que se merece la familia este gobierno que se sujeta a Cristo este gobierno sensible y de amor pues entonces la familia no está recibiendo bendición por eso hay muchas familias destruidas ¿por qué? porque no hay padres que lleven un liderato conforme a la voluntad de Dios no le están dando ese gobierno que la familia necesita incluso familias que se llaman cristianas están siendo destruidas ¿por qué? no porque Dios esté descuidado porque Dios se haya dormido ¿verdad? creo que Dios se durmió por eso ya no está cuidando esta familia no jamás Dios no duerme el problema es que muchas veces el padre está descuidando su posición está pensando en otras cosas terrenales pasajeras vanidad y por eso entonces está dejando que la bendición se vaya por otro lado que la bendición no esté llegando a la familia la bendición que Dios quiere dar a los hijos al hogar etcétera y otra forma de servir del hombre a la familia es proveerle de lo que necesita bueno aquí ya se mencionaba si lo material pero sobre todo lo espiritual que ya lo tocaba en el primer punto lo material el marido es su responsabilidad de proveer todo lo material aun cuando la mujer que pudiera pues por sus habilidades talentos etcétera pudiera también aportar de manera económica a los ingresos de la familia con todo eso no exime al hombre de su responsabilidad el hombre es su responsabilidad otra vez si hagan de cuenta que es como en el timón otra vez que a lo mejor y el marido le dice pues pon la mano aquí en el timón ahora lo vamos a mover para la derecha ya me vas a ayudar pues se puede hacer verdad son dos manos que están trabajando pero el marido no tuviera que decir ah pues si ya puse tu mano pues entonces tú empújale yo ya como que voy a descansar un poco no no tuviera que pensar así él tiene que poner la fuerza el esfuerzo para suplir las cosas materiales etcétera muchas veces el hombre como que ve como que ve una muy buena fuente de ingresos a la mujer y la trata de explotar al máximo no no es correcto de hecho debiera saber el hombre que la mujer pues tiene otras funciones que no puede descuidar porque obviamente si es que yo le dejo a mi esposa que aquí empiece a mover el timón y le empiezan a poner mano sobre mano pues entonces va a descuidar todo lo demás el resto del barco muchos esposos si quieren que la mujer aquí les ayude a mover el timón pero también entonces la regaña si ya descuidó ella Dios es injusticia totalmente debe tener cuidado el hombre de que entonces no le deje la carga a la mujer con todo y que sea su ayuda idónea y que le pueda ayudar de cierta manera etcétera el hombre es el responsable de suplir las necesidades económicas y también espirituales sobre todo que ya lo comentaba ¿por qué? porque de manera natural la mujer es más sentimental si de manera natural las mujeres a veces son las que responden primero a las cosas de Dios son las que se alistan primero a seguir el camino de Cristo pero con todo y eso muchas veces son más vulnerables y son más inestables de manera natural por lo tanto entonces es conveniente mejor que sea el varón el primero que empiece y que él guía a su misma mujer por eso también el apóstol Pablo por allí decía que era recomendable que las mujeres callaran las congregaciones y que si querían aprender algo que preguntaran al marido aunque tristemente la realidad nos dice otra cosa como van a preguntarle las mujeres al marido si es que el marido brilla por su ausencia o más bien está más metido en el mundo y las cosas materiales que en Dios que consejo pueden recibir las mujeres de un marido así entonces están están dejando huecos están dejando huecos que a la larga esto va a provocar desgracias en la familia entonces no están sirviendo de manera cabal como gobernantes de su familia y también decía Roy Lessing algo una parábola dice que el hombre funge como un amortiguador de la familia dice Dios le ha dado al marido la gracia especial de servir de amortiguador espiritual para la familia el amortiguador de un carro está diseñado para suavizar el impacto de los golpes y de los lugares escabrosos por los cuales pasa el vehículo cuando va por la carretera si cumple su función les hace más suave el viaje a los pasajeros de manera similar cuando el hombre ocupa su lugar como líder de la familia va adelante suavizando los lugares escabrosos de su viaje así le proporciona una fuerte línea de defensa contra los enemigos que traten de destruir la armonía de la familia familiar entonces el hombre es alguien que debe amortiguar suavizar los golpes de la vida sobre la familia si pueden ser ataques por parte de vecinos compañeros de trabajo problemas económicos enfermedades situaciones difíciles con los hijos etcétera y el hombre realmente es el que tiene que enfrentar esos problemas no dejar a la mujer sino que él tiene que enfrentar esos problemas muchas veces particularmente en las escuelas cuando los hijos están descarriando se están yendo por otro camino y el hombre a veces si se entera no le importa pues ahí tú vas a ver ahí vas a ver a la maestra a ver qué te dice ah pues tú corrígelo pues tú atiéndelo pues es tu hijo además yo por eso trabajo ya como que si el dar dinero eso ya los eximiera de toda responsabilidad no están dejando que los golpes le lleguen directamente a la esposa y otra vez como vaso más frágil se va a fracturar o bien se quiebra se amarga se preocupa y se enferma o bien entonces hace que la mujer tome entonces la dirección entonces le diga al marido pues como no estás entonces yo tengo que decidir y tengo que tomar la dirección de una o de otra manera está echando a perder a la mujer porque porque el hombre no quiere hacerle frente a los problemas no quiere servir como lo decía aquí Roy Lessing de amortiguador a la familia etcétera etcétera y comentarios finales bueno lo que decía Roy Lessing dice hay una relación estrecha entre la vida del hogar y el llamamiento espiritual o sea que no podemos hablar de un siervo de Dios eficiente si es que hablamos de un padre de familia deficiente o sea no podemos hablar de que una persona sirva bien a Dios si es que como padre no está haciendo su labor de manera correcta para que pueda ser un candidato a que pueda servir en un ministerio en el reino de los cielos pues entonces debiera estar cumpliendo también con su función como líder de su casa como padre como esposo etcétera y bueno esto lo vemos allí en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5 que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de Dios y esto se refiere a aquel que quiere tomar un puesto de obispo o que busca o que anhela obispado dice en el 1 palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible etcétera y particularmente en lo que estamos viendo dice en el 4 que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad observen de quien es la responsabilidad en este texto de que los hijos estén en sujeción pues del padre del padre el que aquel quiere ser obispo si no de la madre verdad porque si no diría cualquiera puede ser obispo al fin que si los hijos no son sujetos pues culpa es de la madre que pasa más tiempo con ellos no dice del padre aquel que quiere ser obispo si pero primero que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad ya explicaba esto alguno otra vez no por trampas y por premios o sea se van a portar bien hijitos no vayan a hablar no vayan a decir malas palabras y saliendo les voy a comprar un helado los voy a llevar a comer una pizza y ya los hijos ya ya los compro no con toda honestidad no con trampas con toda honestidad simplemente que respeten la palabra del padre pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de Dios si no sabe aconsejar corregir a los hijos prohibirles darles permisos adecuados pues entonces como va a dirigir a los congregantes a la casa de Dios como le va a poder reprender como le va a poder guiar aconsejar consolar no va a poder entonces hay una relación estrecha si es que es buen padre de familia pues es candidato para que sea un obispo o sea aquí se aplica esto de obispo a un anciano un pastor alguien que cuida de otras personas en el camino de Cristo pero si es que no es padre que puede gobernar bien su casa o sea no es un buen líder pues tampoco es un candidato para la iglesia y luego también en la carta a Tito capítulo 1 versículos 5 y 6 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé aquí específicamente dice ancianos el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía observen para que sea un anciano ya no un pastor un anciano o sea una persona a la cual se le pueda conferir alguna responsabilidad en la dirección de la iglesia que pueda cuidar de otras almas bueno pues también es aquel que sea irreprensible marido de una sola mujer que no se haya casado haya dejado a su mujer y se haya casado con otra y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía que no sean vagos que no sean groseros que no sean rebeldes que no estén acusados de eso o sea que no haya mala fama ahí entre sus vecinos entre los parientes porque entonces no califica para ser un anciano otra vez está muy ligado pues el ser un buen líder el ser un buen padre estar dentro del orden como padre al tener una función dentro de la iglesia y bueno un padre que no sabe frenar que no sabe dirigir que no sabe reprender y castigar a sus hijos aquel que los ama en exceso a sus hijos o sea un padre consentidor que los quiera mucho y que no vea de alguna manera la importancia que tiene la iglesia por arriba de su propia familia no puede tampoco ser un ministro un anciano un pastor o sea si o sea que amar a la familia hay que ser proveedor porque también dice aquí el que no provee para su casa es peor que un incrédulo para que sea alguien un siervo de Dios un ministro un anciano un pastor debe ser responsable en sus funciones como padre en cuanto a lo económico en cuanto a lo espiritual pero también no debe ser consentidor y bueno vemos aquí el ejemplo que nos da Roy Lessing dice una vez estaba yo llevando a un misionero al aeropuerto donde tomaría el avión que lo conduciría a Europa en el camino Dios me instó a que le diera el billete de 10 dólares que tenía en mi cartera puesto que era el único dinero que tenía en ese momento me resistía el impulso de Dios razonando que mi necesidad era tan grande que no podía despojarme de él el misionero se fue y yo regresé a mi casa con los 10 dólares en mi cartera al llegar descubrí que mi hijo había enfermado de repente mientras yo estaba fuera de casa lo llevé apresuradamente a la consulta médica recibió tratamiento y mejoró el tratamiento médico de emergencia costó precisamente 10 dólares ¿qué aprendemos aquí con esto? que no podemos poner a la familia por arriba de las necesidades del reino ¿sí? hay que ser proveedores hay que amar a los hijos a la esposa pero particularmente tenemos que poner primero sobre todo los intereses del reino de los cielos por sobre todo tenemos que poner la voluntad de Dios y en este ejemplo se ve bien claro ¿qué vemos acá? lo que él quiso apartarse por no dejar a su familia sin ese dinero y para dárselo a su familia de todas maneras lo perdió porque él no lo dio donde Dios le estaba indicando o sea que padre en vanos son tus esfuerzos por querer llevarle lo mejor a tus hijos si es que no estás obedeciendo a Dios y todo aquello que tú quieres acaparar para tus hijos y apartar para tus hijos y negando obedecer a Dios eso lo vas a perder de todas maneras podemos aprender con este ejemplo un padre que está reservando cosas que está apartando cosas que está reteniendo cosas que Dios le pide que dé que haga para el reino de los cielos y él no lo hace porque no quiere quitarles a sus hijos a su familia lo va a perder de todas maneras lo va a perder de todas maneras tu actitud como líder como cabeza de casa ante Dios o acarrea bendición o acarrea maldición a tu casa terminamos con un ejemplo de un hombre que fue elegido por Dios como líder de su pueblo pero no obedeció a Dios y acarrió maldición para su familia y para todo el pueblo vemos los alcances de un líder vamos a al primer libro de los reyes capítulo 11 me estoy refiriendo a Jeroboam primer libro de los reyes capítulo 11 versículos del 29 en adelante aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta a Ias y Lonita y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos solos en el campo y tomando a Ias la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam toma para ti los diez pedazos porque así dijo Jehová Dios de Israel he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoreth diosa de los Sidonios a Quemos dios de Moab y a Moloc dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré por rey todos los días de su vida y por amor a David mi siervo al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las diez tribus y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días de delante de mí en Jerusalén ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel y si prestarés oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos que hizo David mi siervo yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel observen Dios lo tomó Dios lo llamó y le dijo yo te voy a entregar el reino tú vas a ser rey y es más si tú no te apartas de mis estatutos y mis ordenanzas yo te voy a confirmar a ti y tu familia así como lo hice con David fíjense nada más que promesa que hizo Jeroboam vamos al capítulo 12 versículo 26 y dijo Jeroboam en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboam rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado sacrificó pues sobre el altar que se había hecho en Betel a los quince días del mes octavo el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso etcétera y dice que eso le fue pecado él no obedeció las ordenanzas de Dios él ideó él razonó este pueblo me va a abandonar se van a poner en contra de mí me van a matar quiso salvar su vida mejor les voy a hacer becerros para que adoren aquí hizo becerros estos son los dioses que te sacaron de Egipto creó sus propios días de festividad y también ordenó sacerdotes que no eran de la tribu de Levi o sea las leyes de Dios él hizo de acuerdo a su propia voluntad y que pasó pues Dios lo enjuició allí en el capítulo 14 versículo 7 ve y di a Jeroboam así dijo Jehová Dios de Israel por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos eso es lo que el profeta ías le dice a la esposa de Jeroboam había enfermado su hijo de Jeroboam a Bías y había mandado a su esposa al profeta para que pues le dijera que tenía que hacer pero se disfrazó el profeta aías él estaba ciego ya había perdido la vista sin embargo Dios le reveló que iba a llegar la esposa de Jeroboam y llegando le dice yo tengo palabra de Dios para tu esposo ve y dile así y es lo que estamos leyendo en el 10 por tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón así el siervo como el libre de Israel y borraré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho y tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño y todo Israel lo endechará y lo enterará porque de los de Jeroboam sólo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo etcétera entonces que vemos acá Dios dijo que iba a borrar su posteridad o sea iba a traer desgracia sobre el pueblo no solamente sobre el pueblo sino sobre su familia voy a barrer como se barre el estiércol bueno con qué desprecio tú barres el estiércol si tu perro se hace ahí en el patio en tu sala se hace dime la agarras con mucho amor y con mucho cariño no la bares este es mal echas tierra ya ni la quieres ver y la sacas bueno pues así Dios despreció a este hombre que él mismo él mismo lo puso como rey como líder lo puso allí bueno a cada padre de familia esto ha aplicado ya a las familias a cada padre de familia Dios le dio la autoridad si no es el juez no es el juez del registro civil porque es más creo ya ni hacen hincapié de que el hombre tiene la autoridad no es Dios el que te dijo yo te pongo como cabeza de tu familia Dios le dio la autoridad pero así como a este hombre que Dios le pone la autoridad pero que le dice si tú guardas mis mandamientos si no te apartas de ellos yo te voy a bendecir te voy a confirmar en el reino voy a bendecir tu familia así también Dios le dice a cada varón si tú no te apartas de mí si tú me obedeces yo voy a llevar bendición a tu casa a tu familia pero si te apartas entonces entonces yo también voy a maldecir y todo varón que no se somete a Dios que se aparta de los mandamientos de Dios también Dios puede aún hasta borrar su posteridad así a tal desprecio pues ¿por qué? porque Dios es soberano y es rey y él es la autoridad de todo varón si el varón no es soberano tiene arriba a alguien que es Jesucristo que es el padre y que si el hombre no cumple con su papel como padre Dios entonces va a juzgar si esto lo entendieron las mujeres toda mujer que entendiera esto diría yo no quisiera estar en los zapatos de mi esposo que bueno que le tocó llevar la autoridad yo me voy a sujetar descansaría la mujer al entender la responsabilidad que tiene el varón si y es más que no le compete a la mujer porque luego la mujer se aflige si los hijos si no se atienden bien si no los cuidamos y el marido no hace nada y no les da esto deja lo que no les dé deja que él solito dé cuentas tú haz tu papel solamente si ya decía y lo repito la mujer no tiene que someterse a lo que es pecado no tiene que sujetarse a lo que el hombre le manda en pecado o sea que haga pecado la mujer no tiene que hacerlo pero en lo que no es pecado aunque sea una mala decisión si no es pecado la mujer no tiene que meterse más allá después de todo Dios va a enjuiciar al hombre Dios lo va a poner en su lugar pero si la mujer se mete y también quiere agarrar el timón por eso a veces Dios mejor se aparta y dice pues ni modo ya hubiera juzgado a tu marido desde hace tiempo ya le hubiera puesto en su lugar ya le hubiera dicho lo que está mal pero como tú también andas allí pues ni modo y entonces el matrimonio se va de mal en peor hasta llegar a la desgracia etcétera ese es el papel que tiene el hombre y con esto terminamos hacemos una oración padre porque tú eres Dios de verdad porque tú instituiste a la familia señor no es una idea del hombre tú la instituiste y tú diste lugares papeles y funciones a cada miembro de ella particularmente al hombre como líder como cabeza que cada hombre de los presentes pueda tomar su lugar señor no evadir su responsabilidad y no voltear solamente para abajo sino para arriba señor es más el hombre debe andar con la cabeza para arriba siempre para ver lo que tú le demandas debe poner más atención a lo que tú le demandas que lo que su esposa tiene que hacer padre porque un día señor tú nos vas a llamar a cuentas y ahora nos das oportunidad señor para saber nuestra condición gracias señor